¿Es usted Roque Santamaría? Servidor, sí señor. Soy el inspector Rermejo, estoy investigando el accidente ocurrido esta mañana. Muy bien. ¿Es usted el conductor del autobús, verdad? Sí, sí. Quiero que me cuente usted los hechos tal cual ocurrido, ¿vale? ¿No se acuerda qué relación tuvo? No, nada solo. ¿Usted bebió algo? ¿De debajo del colchón o más bien de encima del colchón? Lo gané vendiendo cosméticos, ¿le importa? No seas embostera, disfrutaste lo que no está en los escritos. Eso se nota. Márchese, por favor. ¿Y si hacemos otro trato y te hago un descuento? No hay más tratos. ¡Uy, qué fiera! Decide qué va a ser entonces, ¿el dinero o la otra mejilla? Oiga, de verdad, créame, que le voy a pagar... Tiene usted 24 horas, no le doy ni un minuto más. De usted depende que esto no vuelva a repetirse y no me haga perder más el tiempo, de lo contrario ya sabe lo que le espera. A ver, ¿cómo está esto? ¿Lo has inmovilizado tú? Sí. Esto está muy bien. Son muchas fracturas en montaña. Buen trabajo, Ander. Se podía haber desangrado. Venga, manos a la obra. Ayúdame. A ver, chaval, qué nivel tenemos después de un año de recorte. Vamos a ver qué nivel tenemos. En la frase, José quería volver a casa, veamos la sintaxis. Y el chaval, José quería volver a casa, sintaxis, que se vuelve en autobús. No, no, pero, párenme, por favor. Yo no sé tú, Núelia, pero yo no puedo más. Me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Pero yo te quiero con toda mi alma. Espera, quítame el café. Póngame un descafeinado de máquina, ¿vale? Bueno, no, 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 mira, déjame el café, porque luego ando durmiéndome por las esquinas. Lo que quiere un café es descafeinado. Pero bueno, a ti, ¿qué clase de educación te han dado? De todo lo que puede decirnos nuestro siempre elocuente señor Ramos es que este dibujo, ¿cómo lo ha dicho? ¿Que brilla? A continuación os daré una serie de premisas para que me presentéis un plano. Se llama Alexis Ugarte, no es un atracador. ¿Y entonces quién es? Un asesino a sueldo. ¡De pescado, de pescado! ¡A mi porcaridad! Muy bien, muy bien. Gracias. Mañana aquí, ahora mismo ahora. No, 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 no. Si quiere, trajiste que tengo que dejar de hacer esto. No, 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 no. Pero si se acostaba conmigo. ¿Quieres quedarte sin tu casita de la bandera? ¡Corre, Mauro! John, el 10% puedo ponerme a 100, ¿lo sabes? Mira lo que has hecho y todo esto por tu culpa. La próxima vez que nos veamos ya sabes a lo que a tenerte. ¿Dónde hay piso? Venga, piso, 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 piso chico. Piso chico, que yo vivo en un piso de las burbujas, chico, chico, piso, chico, mini piso, mini pasillo, mini baño, mini, no te puedes ni minear. Todo pequeño, que yo no tengo cocina independiente. Tengo cocina inevitable. Tú abre la puerta, abre la puerta, inevitablemente ya estás en la cocina. Cocina, salón, comedor, sala de estar, cuarto de baño, vamos, que me siento en el bate y muevo las lentejas. ¿Sabes? No te muevas o te abro la cabeza.